Te gusta el terror, inscríbete a la mejor plataforma de streaming, desde 59 pesos mensuales o 2.99 dólares por mes, entra a HTTPS, dos puntos, diagonal diagonal, umbra.stream y disfruta del mejor mundo del terror. Guanatos FM y Cinema Macabre te recomiendan. Conectar vía virtual porque cayó un chaparrón, pero nosotros lo libramos. También nuestros amigos de Historias Increíbles Podcast libraron el agua. Pero ¿cómo están allá del lado seco de la ciudad? Pues ni tan seco, también está lloviendo bien feo. Está lloviendo muy feyón. Sí, pero bueno. Sí, por este lado también se abortó misión. Dije, no tiene diésel la lancha. No, no, no tiene diésel. Mira, pero la libramos con unos remos que traía yo atrás del carro. Eso es todo. Muy bien, bienvenidos, sean una semana más. Invitados de lujo. Así es. Ustedes increíbles, podcast. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, muchas gracias por la invitación, muchachos. ¿Cómo están, Sergio? Mesías Chinch, muchas gracias. Ya saben que prácticamente son de casa de la familia Macabre. Ya está, tenemos taza con nuestro nombre. Sí, muy bien. Sí, claro, por supuesto. Ese ni Obama lo tiene. Ni Obama lo tiene, exactamente. Pues ahora vamos a hablar de brujas, ¿no? Vamos a continuar con el octubre monstruoso. De brujas, ¿no? Sí, con todos estos monstruos que hemos querido, brujas, el pasado fue. Adelante, Sergio. Sí. Hombre, yo al ratito cuento un sueño recurrente. Ya no lo tengo tanto, pero sí me perseguía. Al ratito ya, al ratito que calentemos motores porque andamos húmedos. De la lluvia, ¿no? También. Pues bueno, pues vamos a comenzar y como siempre, este, pues estamos transmitiendo 100% en vivo. Ay, ay, ay. Desde la señal de Guanatos FM. Aquí, discúlpeme, pero tengo un cablerío. Estoy acomodando, este, y somos, hay que recordar que somos multiplataforma, ¿no es así? Así es, estamos además del canal de YouTube de Guanatos FM. Suscríbanse. Estamos en TuneIn, estamos en iHeartRadio, estamos también en el Facebook de Cinema Macabre, en el Facebook, hermano de los amos del multiverso, mañana se cuelga este programa en versión audio en Spotify y también en el canal de Cinema Macabre de YouTube. Vamos a encontrar este programa el próximo martes. Y también quiero aprovechar que los que están suscritos en Umbra también van a poder ver varios de los programas anteriores en Umbra. Ahorita tenemos Vampiros y Día de Muertos y la fiesta vampiresca, para que le den clic ahí en Umbra. Muy bien, pues si se quiere unir a la conversación y también creo que va a haber película, ¿no? Hay que... Va a haber película, sí, ahorita les decimos. Y promoción de Umbra, pero bueno, si quieren ser parte de la conversación, ay, ojalá, que ahora sí lleguemos al millón. Bueno, ojalá... Yo solo quiero pegar en la... Ay, no tengo que... ¿Dónde está la capa? Bueno, el teléfono es el 33 17 28 013 33 17 28 013. Por si quieren platicar con nosotros, si quieren entrarle a la película, si quieren pues estar aquí con nosotros un rato, pues bienvenidos. Bienvenidos. Pero una trompeta, no sé si cuenta como campanita. Bueno, y qué película tenemos por parte de nuestros amigos Centauros Video. Una película que se ve tenebrosa, se ve también diabólica. Y la película que se pueden llevar si participan en el WhatsApp diciendo que viven aquí en la zona metropolitana de Guadalajara. Y participan por la película, es la cabaña del diablo. Más vale que el cielo nos ayude. Se ve, se ve tenebrosa. ¿Qué es lo que tienen que hacer? Reitero, mandar un mensaje al WhatsApp de Juanatos FM. Solamente la promoción es para la gente que vive en la zona metropolitana de Guadalajara, porque hay que ir por la película a la sucursal de Ocampo, número 80, que está entre Avenida Juárez y Pedro Moreno. Otra sucursal que está en Avenida Juárez 577, entre González Ortega y 8 de julio. Los horarios de lunes a sábado de 10 a 8.30 y domingos, para que no se quede sin su película, de 11 de la mañana a 8 p.m. Sería ir a Ocampo, número 80, a partir del lunes, presentando su identificación, él o la ganadora. Muy bien. Pues, ¿qué más? Como lo comentó Masaki, tenemos una gran, gran promoción para la hermandad macabre. ¿Quién regala? ¿Quién regala en la vida? Díganme ustedes. ¿Quién regala? Pues, regala Umbra y Cinema Macabre. A todos los que ingresen a Umbra Stream, ahorita, en este momento, en la liga que ahorita va a aparecer, les vamos a regalar 25% de descuento en el plan anual de Umbra por este mes de Macabres, unos Umbra y Cinema Macabre, para regalarles un 25% de descuento en el plan anual. Es en el plan anual para que ahora sí, todo lo que resta del 2023 y prácticamente casi todo el 2024, estén conectados a Umbra. Este es la liga donde se tiene que ingresar. Es Umbra.stream, diagonal Umbra, guión medio Cinema, guión medio Macabre. Está cortito, ¿no? Pero vale la pena 25% de descuento en el plan anual, porque Umbra es la verdadera plataforma del terror. O sea, ¿cómo cuánto quedaría, mi search? Ya con el plan anual, pues mira, yo como estudié comunicación, precisamente no le sé a las matemáticas, pero alguien que pueda ser a lo mejor, algún arquitecto que necesita calcular los materiales, pueda decirnos con cuánto caiga el año en Umbra. Si el año es de 6, 616 pesos menos el 25%. Ahí está. Restamos 204. Muy bien. Restamos 200. De 616 nos quedan 412 pesos. Poco más de un peso por día. Oye, qué barato. Lagrimita. Nuestro contendiente a la política local. La complicaste, Sergio. Hubieras dicho, depende el tipo de cambio del día. Pero sí, también. Pero en este caso, pues, tenemos el súper peso, entonces lo podemos pasar. Muy bien. Yo tengo, pues, otro anuncio, otro anuncio igual o más macabre todavía. Si nos ayudas, nuestro querido Irra Macabre, a compartir, es nada más y nada menos que se acerca Jason a Guadalajara. El primer Jason de Friday the 13th, Ari Lehmann, el actor que interpreta al Jason al que daba miedo, justamente estará con nosotros en Guadalajara haciendo un meet and greet, firmando autógrafos y especialmente sacándonos el pancito para el susto. La cita es en la tienda de coleccionistas y autógrafos que se encuentra en la Gran Plaza, que aparte pueden visitar. Hay mucha memorabilia en esta tienda. No nada más ir al tema de conocer a Jason en persona y que podamos firmar a todos estos amantes del horror. Creo que esta es una oportunidad única en la vida de conocer a uno de los íconos del terror del cine. Entonces, estén pendientes del programa. Va a haber una dinámica para que al final hay un ganador que se va a llevar justamente una suscripción de Umbra por un año completo y una de las máscaras edición especial que son única y exclusiva de Cinema Macabre. Inscríbanse o aparten su máscara que incluye la máscara, el costo de la máscara. Incluye el meet and greet con Jason, un video y un certificado precisamente por parte de JSA, que es la empresa que certifica que tiene autenticidad, que es original, es una memorabilia. Creo que para todos los fans del terror es una de las más importantes que podemos llegar a tener en nuestra colección. Así que estén atentos a las dinámicas, síganos en las redes y sobre todo en Cinema Macabre puedan pedir informes. Entonces, quedan pocas, vale mucho la pena. Es una máscara llena de sangre, llena de horror. Así que, pues... Y de hoyitos también tiene. Y llena de hoyitos. Por aquí la voy a compartir nuevamente para que ustedes puedan ver esta hermosa y sangrienta máscara de Jason Edición Especial Cinema Macabre. y la cita es el 18 de noviembre, el sábado 18 de noviembre. Pues no hay más que decir más que... Jason se acerca. Jason never dies. Así que, pues... Aprovechen esta oportunidad de estar cerca del gran ícono. Mira, nada más. Mira, chula, mira, mira, mira. Sí, qué belleza. Mira, qué chula. Qué hermosa. Sí, hay otras más que... Pero esta es la edición especial. Ahí saliendo del evento, ¿qué? Se van... Ahí se... Pues ahora sí que van a poder llevarse un... Una reliquia que puede estar para generaciones y generaciones. Es decir, yo estuve ahí y tengo algo certificado. Exactamente. Y pues, ¿quién mejor que por parte de Jason? Así que, cita, 18 de noviembre. Pues sin más ni más, creo que podemos empezar. Ahora sí. ¿Hay más avisos parroquiales macabres? Creo que ya no. Ya no. Nada. Listo. Nos lachamos todos. Pues esperamos que Melisa pueda entrar. Por ahí estaba en Invocaciones Demoníacas. Pero si no, esperamos un poquito. Y pues para aquellos que se van conectando, estamos en el mes de horror de Cinema Macabre. Como saben, octubre. Pues es como nuestra Navidad. Y nuestros regalos de horror llegan este mes. Lo mejor del horror está también este mes. Y como dando este premio también, que inclusive Vic, por ahí invitados, puede ser que hoy sean ustedes y formen parte de la historia de Cinema Macabre, donde rompamos el millón de radioescuchas en vivo. Es un número que se dice fácil, pero ya son años de estar aquí dándole de machetazos a este programa, sacando mucha sangre y champaina. Así que pues los dejo a darle la bienvenida a nuestros invitados que son de la casa, ya no son tan invitados, para hablar hoy de brujas. Comenzamos con el capítulo 1, ¿qué nos gustó o qué no nos gustó? ¿Qué les parece? Y por supuesto, hay que portarnos bien con las visitas, entonces primero las visitas. Muy bien. Muy bien. ¿Con qué vamos? ¿Con películas? ¿Películas? ¿Películas, series? Sí, películas o series. Muy bien. Bueno, recientemente, ya habiendo tenido la invitación por parte de Masaqui hace un par de semanas, estuvimos dándonos a la tarea de volverle a darle una revisitada a varios clásicos acerca del tema de brujas. Y The Craft, de 1994, Jóvenes Brujas. Yo la recomiendo ampliamente, no sé si han tenido oportunidad de verlas. Me parece que es la película que marcó a toda una generación. Una generación X. Así es, tal cual. Esta película que narra la historia de una adolescente que llega a vivir a una nueva ciudad y de alguna manera se siente un poco inadaptada respecto al resto de la generación escolar a la que pertenecía. Y pues ahí había unas chavitas que hacían sus trucazos. Tarquetonas, tarquetonas. Sí, en la actualidad las llamaríamos gordarks. Sí. Y por la integran a su hermandad. Y de alguna manera comienzan a... Ya van a cancelar, ¿verdad? Chale. Te van a llover los fates. Te van a llover. Ok. Y pues poco a poco comienzan a adentrarse, a perfeccionar estas cuestiones hasta llegar a un punto en el que una de ellas pierde el control total de los poderes que comenzó a adquirir. Entonces, yo creo que es una película bastante recomendable más en este mes. Fíjate que yo tengo una teoría. Lo que queda del año, a partir de octubre, es como el fin de semana. Ya es el viernes, sábado o domingo del año. Entonces, como bien dice Chich, pues es como nuestra Navidad. Entonces, qué mejor que darle una buena revisitada. Y si no han visto esa película de The Craft, la de Jóvenes Brujas, yo creo que es ampliamente recomendable. Les recomiendo que leen un vistazo a esa película. ¿Y saben dónde la pueden ver? En el canal en vivo de Umbra Stream, lo están ciclando periódicamente. Entonces, The Craft la pueden ver en Umbra, en el canal en vivo. ¿Qué más quieren? Ya, contraten Umbra. Un soundtrack. Tremendo, sí, por supuesto. Sí, así es también un soundtrack muy icónico de la época. Muy buena, muy buena recomendación. Esperemos que nos hagan un remake a esa película. Ya la hicieron, sí. Sí, ya vamos. Ok. Decías, lo bueno y lo malo. O sea, la buena es esa, la de The Craft. Pero yo vi la que sigue, esa es la de The Craft Legacy. Ah, ok. Como se vuela. Ajá. Y esa sí no está... Bueno, a mí en lo personal no se me hizo tan buena. O sea, como dijo Vic, este... Digo, nada más yo le hubiera puesto... No, 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 no pierde el control. Yo más bien diría que se le va la olla. Ok. A esta ganancia al final. Así es. Pero la de The Craft Legacy, no, no. O sea, si la comparas con la 1, pues obviamente te queda de ver y le pondría un 5 de 10. Oye, ¿no es nuestra vejez, nuestra nostalgia, ese filtro que decimos todo, lo bueno era lo de mi época? No, no, no. O sea... Así como el abuelo Simpson. De repente sí aceptas cuando la versión nueva es mejor que la anterior. Pero en este caso no... Para mí, te digo, para mí en lo personal no se me hizo tan buena como la primera. O sea, tenía todo este... ¿Cómo lo podría decir? No sé, el ambiente. Y a lo mejor, este... Pues sí, el ambiente noventero, ¿no? O sea, con el soundtrack y todo eso. Pero la de Legacy no... O sea, le hace falta. Le hace falta ahí este... Un toque de... Un saborcito ahí. Le hace falta a Nef Campbell. Ah, definitivamente. Nef Campbell, sí, sí. No, no están perdidos. ¿Verdad, Tantito? Chula. Muy bien. Le mandamos un escudo a Nef Campbell. Sí, por favor. Yo sé que nos estás viendo en Nef Campbell. No hay campanito, Sergio, pero hay trompetitas. Sí, piling. Trompetilla. Pues, ¿quién quiere seguir? ¿Tus recomendaciones? ¿Licenciador Bencha? La de Krafleja, sí, te digo. Bueno, eso sería una antirrecomendación. Eso sería una antirrecomendación. Es como El Lado Ben. ¿Cuál sí recomendarías? Ah, una película que yo recomiendo... Ah, bueno, ahí te va. Ahí te va, ya sé cuál. Es una muy buena y aparte yo soy fan de Rob Zombie. The Lords of Salem. Oh, yeah. Esa para mí sí está muy buena. Digo, obviamente, sabes que es película de Rob Zombie porque sale Sherry Moon. Si no, no es película de él. Pero a mí se me hace muy, muy buena película. Y sobre todo que ahí se para Rob Zombie con otras películas que ya tenía. Pero, por ejemplo, la adaptación sí se ve como... ¿Qué te diré? Algo así como un toque setentero. Pero está genial ahí la cuestión de la bruja. Sobre todo cuando es una locutora. Sherry Moon es una locutora. Hay una estación ahí como medio independiente. Y ella recibe una caja, ¿no? Recibe ahí una caja de madera. Y es cuando empieza a tener visiones y todo este rollo. Y ya no pongo más spoilers para que la chequen. Muy bien. Pero es muy buena película. Sherry Moon. No sé de Rob Zombie porque sale Rob Zombie. Sí, es The Lords of Salem. Ah, ok. Ah, ok. The Lords of Salem. Sí, muy buena. Recomiendo. La chequen. ¿Quién más? Que la base de The Lords of Salem, un poquito en esa... pues, fuente de inspiración también de la parte de Evil Dead, ¿no? Desde el disco, ¿no? Que ahí inicia todo en la música, ¿no? Cuando ponen el disco y con... Ah, sí, sí. ...melodía... Pues, ahí arranca The Lords of Salem, ¿no? Poniendo el disco donde viene esa grabación que prácticamente ahí es la que le causa este... pues, ese conflicto interno y que sabe que algo malo va a pasar. Y eso es algo que me gusta de The Lords of Salem, que nace de... En cuanto ponen ese disco, todo se va al infierno. Bueno, también cuando ponemos a Rob Zombie, pues, todo se va al infierno. Creo que tengo un pequeño lag, ¿verdad? Como de unos segundos. Muy bien. ¿Puedo continuar? Por favor. Bueno, ahí va la imagen. Es una de las que estaba como nuevas películas para esta temporada. La Vi en la Semana está ahí en el... En el Prime azul de la A a la Z. Y, pues, es... Imagínense, por ejemplo, ¿qué pasaría si en una noche de copas Volver al Futuro se mezclara junto con... Digamos, cualquier slasher de los setentas, ochentas? Pues, bueno, eso es Totally Killer, o en español, Mis Sangrientos Dieciséis. Y dije, bueno, vamos a verla. ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué vende? ¿Por qué no? Y, bueno, pues, yo fui medio fan de esta Kiran Shipka, que es la actriz que aparece aquí como principal, que ella hizo esta serie de las escalofriantes aventuras de Sabrina en la N roja hace no mucho tiempo. Y dije, bueno, pues, a ver qué pasa, ¿no? Este... Se requiere cierta sensibilidad para ver este tipo de películas, ¿no? Sobre todo porque, pues, es mucho los ochentas, literalmente. Ahí va. Sin muchos problemas. Se supone que hay un asesino que mató a tres jóvenes en 1987, ¿no? Y, bueno, este... Se celebra Halloween en... Precisamente cuando empieza la película. Estamos en víspera de Halloween y el asesino que vemos ahí en el póster que estaba enmascarado regresa. Regresa y, pues, mata a una persona que es muy importante para nuestra protagonista. Y, por azares del destino, no le vamos a meter mucha ciencia. No vamos a pedirle a Neil deGrasse Tyson que nos explique cómo está eso del viaje en el tiempo. Pero, bueno... Regresa en el tiempo. ¿Y qué es lo que quiere hacer? Justo cuando volve al futuro, ¿no? Este... Tratar de cambiar los... Los hechos para que no maten a estas tres jóvenes y, aparte, a la otra persona que regresa después. Y es como un misterio quién lo hizo, ¿no? Es como Scooby-Doo, es como todo eso. Sí, hay un poquito de sangre. No les voy a decir que no. Sí, hay muchos muertos. Pero, bueno, es más como una teen movie, ¿no? Y, pues, ahorita que sigue de moda y yo creo que seguirá de moda esto de los ochentas, que, pues, tuvo su auge con Stranger Things, pues, más o menos, ¿no? Por ahí va la cosa. No sé, yo creo que este sí es un área gris. No sé si reencomendarla o no. Porque tiene ciertas cosillas chistosas, ¿no? Y a nosotros que ya estamos en edad de vacunarnos, pues, también nos dan un poquito de risa. Este... Pero, bueno, no es así como para todo mundo, porque sí está un poquito teen. Véanla, ¿no? Y ya este mínimo se quita la cosquillita. Es comedia. Es comedia slash terror, ¿no? Entonces, esa es mi recomendación. Mis Sangrientos 16. Creo que la pusieron hace poco desde la temporada de Halloween, ¿no? Entonces, esa es mi más o menos recomendación del día de hoy. Yo la vi y la quité creo que a los 20 minutos. Es que todavía no había estado en el tiempo. Y no estaba... O sea, no sabía a dónde iba, no me estaba dando risa. Obviamente, dije, quiero una historia de Halloween. No veía nada que estuviera así como sí por el momento de que era la época de Halloween y todo, pero no sabía a dónde iba. Yo creo que media hora se me hace mucho y dije, no, ya no estoy para perder el tiempo. Y menos después del sexorcista, dije, no, 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 ya no quiero más. Ya no quiero más decepciones en mi vida. Muy bien. Sí, hay que tener una buena curaduría del tiempo. ¿Cómo se hubiese llamado en español castellano esa película? Las flipantes aventuras de un viaje en el tiempo, ¿no? Una cosa así, me imagino. Algo así. Sí, sí, algo así. ¿Cómo era sensación de vivir en el pasado? muy bien, perfecto. Entonces, Chich. Híjole, yo les traigo, normalmente quedando bien negativo, me quise, me quise quitar la espinita de, no sé si ya vieron ustedes, Vic, este, licenciado Armenta, no sé si ya vieron la verdadera porquería de lo que es el exorcista River, si no la han visto, no la vean, definitivamente. No gasten. No lo hagan. No. Muy bien, ahí está la confirmación, yo escuché unas críticas tremendas. Muy críticas. No, bueno, básicamente dicen, ¿cómo es posible que tengas un producto con un legado tan tremendo como el exorcista y hagas semejantes estúpidas? Claro. Yo creo que se quedan mal. Pero bueno, ahí está la confirmación, gracias, Chich. Lo tomaremos en cuenta. Pero de verdad, o sea, a mí me regresan el tiempo y me dan oportunidad, no compraría el boleto para ver eso. Y entonces, me traía ganas de continuar en este mood del diablo y del exorcismo y que por razones muy extrañas en mi vida, en mi recomendación en una plataforma, me aparece el exorcismo de Dios. Gracias, exorcismo de Dios por quitarme el mal sabor de boca del exorcista River. Es una película espectacular. Chich, recupero sus penos exorcismos. No, 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 la recupero. Aparte, existe, a ver, no había nada puesto, es una película que yo desconocía, el reparto decía, ay, no estoy tan seguro, de entrada, pues una de las protagónicas que no tengo nada en contra, simplemente pues, después de agujetas de color de rosa no sé si, si Irán Castillo era lo mejor para una película de exorcistas, pero resulta un papel muy, muy bien hecho y, este, la película es, yo les voy a decir, en el género, tiene cuatro machetazos, eh, ojo, una película, ¿la machetiza no avisa? la machetiza no avisa, para mí fue la sorpresa del año, una, a ver, no venía, no venía con expectativa, no sabía yo de esta película, es una película filmada en el 21, que se, pues, de bajo presupuesto, que se, se proyecta apenas el año pasado, está producida y coproducida entre una participación de, 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 de productoras, valga la redundancia, de Venezuela, Estados Unidos sin México, el director se llama Alejandro Hidalgo, y, pues, no había mucho, yo, es más, yo creo que, o algunos de ustedes había, había, había escuchado de El exorcista de Dios, y, bueno, ¿por dónde va? ¿Dónde podemos encontrar esa joya? El del Papa, sí. No, ese tampoco la vean, pero bueno, a ver, en la historia, en, sin hacer spoiler, porque esta es una de las películas que si la platicas demasiado, vas a, vas a quitarle, yo al no saber nada, entonces, no vean trailers, no vean nada, o sea, simplemente encontrarla y verla, pues, cae del lado, obviamente, del exorcismo, cae en la parte del demonio, está en un pueblo de México, el padre, pues, es un padre norteamericano, que por allí, el Vaticano, en algún momento, lo quiso como medio excomulgar, pero, al puro principio de la película, precisamente, con Irán Castillo, se hace un exorcismo, y de ahí resulta algo, que es precisamente, el hilo, y la trama de esta película, entonces, ¿por qué le pongo cuatro machetazos de cinco? Número uno, cuando la vean, no abusa de los efectos especiales, es una película muy creíble, que va de la mano de una buena historia, es como una película surrealista de posesiones, entonces, les puedo asegurar por lo menos unos cinco, seis pancitos para el susto, pero así de mínimo, la fotografía está en un punto donde todo está en esta paleta azul oscura, ¿no? y se basa en un lugar que es una prisión de esas de tercer mundo, bueno, hay muchas aquí de tercer mundo, pero como de quinto mundo, donde en algún punto este personaje, pues, está dentro de esta prisión, y se meten con varias cosas, con violaciones, con la iglesia, con niños, y en una parte donde no sabes a quién hay que exorcizar, eso es algo bien interesante que no quiero espoilar demasiado, entonces, pues, esta producción, que al final, pues, es una película de América Latina, creo, y me atrevo a decir que es una de las mejores ideas visto en el cine, en la parte del género de exorcismos, y caería, caía como anillo al dedo después de haber visto el bullshit de la exorcista Rebirth, entonces, las actuaciones de todos son muy buenas, estamos hablando de tres protagónicos, y cae como en esta cotidianidad de la vida en México, pues, y en un pueblo de mucha pobreza, donde la gente es muy creyente, donde si algo bueno tiene que ver con Dios, y si es algo malo, entonces tiene que ver con el demonio, ¿no? Ante, pues, creencias que sabemos que así sucede en un país como en México, y en muchas partes del mundo, el padre, se llama Peter Williams, que es protagonizado por Will Bainbrick, es precisamente este padre que comete este error de exorcismo al inicio de la película, y en un punto como para lavar y redimir su error, se adentra en esta comunidad en México, para ayudarlos, este, pues, precisamente como a mantener ahí en su culpa a favor de los pobres y darles de comer y estar siempre para ellos, pero, pues, bueno, ahí es donde se topa con su peor pesadilla que, repito, tiene que ver con niños, tiene que ver con algo que no debió haber hecho hace 18 años, este, y, pues, una gran, gran recomendación, cuatro machetazos de cinco para el exorcista de Dios, el exorcismo de Dios. Ok, no, pues, yo, yo, si fuera el chamuco, pues, sí poseo a Irán Castillo, por supuesto, entonces, no, no lo culpo. ¿Y eso dónde lo podemos encontrar? En, en la internet, en el internet verde. Este, a ver, no sé si esté en la, no sé si esté en alguna de las plataformas conocidas, por ahí podríamos, podríamos ver dónde se encuentra el exorcismo de Dios. Muy bien, pues, bueno, qué bueno que te purgaste de esta, de este mal sabor de boca. Ah, pues, en la N roja. Ah, mira, ahí está, totalmente sensible. A la mano. En la N roja, en la N roja se encuentra como, vamos a ver el título de la N roja, rápido, rápido. Pues, yo creo que igual, ¿no? El exorcista, el exorcista de Dios, yo creo, ¿no? Porque, pues, ahora sí que, ¿para qué? Se llama The Exorcist, tal cual, se llama The Exorcist of God. Está en la N roja. Es que es bueno, un buen nombre, ¿no? Este, pues, digamos, disruptivo, a ver cómo. Llama la atención totalmente, sí. Y de esos, de esos, de esos finales con un pello totalmente inesperado, que esos me gustan, así que, en una hora treinta, en una hora veinticinco, tienes una, una muy buena película de pancito para el susto para el fin de semana. muy buena recomendación, al alcance de un clic. Al alcance de un clic. Perfecto. Y, pues, bueno, pues, quedo yo, y por supuesto, voy a hablar de una película que vi en Umbra, entonces, también aprovecho para decirles que Cinema Macabre y Umbra les está regalando el veinticinco por ciento de descuento en su plan anual, entonces aproveche Umbra punto stream diagonal Umbra guión medio Cinema Macabre guión medio Macabre, eso, más o menos, pronto hay más o menos me lo voy a estar afinando. Muy bien. ¿De qué película estamos hablando? Como estamos hablando de este programa de brujas, pues, obvio, agarré el carrusel de brujas y los largos cabellos de la muerte. Producción italiana de 1964 y es una película de venganza porque inicia todo con la quema de una bruja. ¿Yalo? No sé si largos, ¿cómo? Yalo. Ya lo vi, ya lo vi. No, pero que si era Yalo, como la otra vez que... esta es bruja. En el carrusel pueden encontrar brujas y hay una serie, de hecho voy a hablar de varias que están en Umbra y bueno, inicia con la quema de una bruja de la edad media, una de sus hijas trata de convencer al gran feudal de la comunidad para poderle decir que todo fue una venganza, una traición, pero pues este señor feudal, ¿qué creen que hace con la hija? Eso mismo, eso mismo, raspándole, raspándole, y al momento de andar raspándole a la hija pues no puede ir a detener pues la ejecución, muere la bruja, pero por supuesto que levanta un conjuro y va a partir de ahora toda tu familia va a morir y bueno, le echa todo una maldición, años después una de las hijas más pequeñas es recogida por esta familia y el hijo del gran feudal la quiere hacer esposa y están en ese trance de la boda cuando aparece una mujer muy parecida a la bruja para empezar la venganza que su muerte predijo. No les digo más porque es una muy buena película de 1964 donde en Umbra los largos cabellos de la muerte y por supuesto en el siguiente capítulo su haiku. De verdad. ¿Cuántos machetazos le das? Yo le doy y síganme en Letterboxd ahí le di tres estrellas tres estrellas búsquenme como search rubs en Letterboxd tengo una lista de todas las películas que he visto en Umbra con su correspondiente haiku entonces tres estrellas entonces aceptable. Eres eres muy malévolo con los que te lean todavía si aparte pones haiku ¿Para qué reseñas? Mejor le giramos ¿Los vas a torturar aparte ahí por escrito? Por supuesto por supuesto síganme en Letterboxd search rubs Muy bien pues antes de continuar con la siguiente parte ya tenemos saludos el primero es de Eduardo Mendoza saludos para el programa de Estrellana Macabre para los conductores y los invitados de hoy gracias David Díaz saludos les escucho en Tlaquepaque saludos a todos y me gustaría participar para la movie ya por supuesto que participas David y ahorita nos cae ahí está Susy Torres Muelitas queremos la palabra ladra no es cierto no la quieren por supuesto por supuesto no saben lo que dicen Susy sabe no la queremos no saben se la mandamos por se la mandamos en privado a Susy Torres sígueme en Letterboxd sigue este bueno en Letterboxd y coming soon el haiku de largos cabellos de la muerte debe ser patiño del search él es el que me sopla siempre es mi soplador es mi soplador falta la campanita es un searchobot es un searchobot muy bien pues vamos a continuar sí antes de que esto que caiga aún más que caiga aún más pues nos vamos al capítulo 2 la recomendación del libro o novela o publicación hay chicharronera hay bolsita chicharronera masaki pero pues no sé nuestros invitados traen algo sí suena ayayay con bolsita chicharronera consagioso esa es parte del happening déjame déjame decirte que ese es el sonido que hace que se me erice la piel jajaja ande ok muy bien muy bien a ver masaki se escucha horrible sí y además es jugable ñañaras no son juegos es un par de libros aquí en físico tocando el el tema este es uno muy interesante es de José Gil Olmos se llama los brujos del poder ahí lo puedes es de hace algunos diez años más o menos ese libro José Gil Olmos es un periodista de investigación de la revista proceso que se encargó de documentar muchos ejemplos acerca de las personas de la clase política mexicana de cómo se han acercado diversas creencias de brujería para conseguir o retener el poder entonces este es un libro que si lo llegasen a encontrar la verdad es que está sumamente interesante ahí está el chich raudo y veloz nos apoyó con la imagen y ahí tiene su su muñequito vudú con la banda presidencial con la banda presidencial tal cual y por otra parte Gav que es la la líder de este aquelarre llamado historias increíbles podcast me pidió que les trajera esta belleza del libro que es el touch me not ya lo había traído ella en alguna ocasión es un manual de prácticas brujiles cercanas a esta cuestión de la wicca es una edición de pasta dura tremenda es una cosa bellísima el libro y trae por ahí algo de información muy interesante el libro viene en alemán y viene en inglés y reúne muchas cuestiones muy interesantes al respecto del tema que vamos a profundizar en unos momentos más sí tiene cuestiones de texto aquí está la bruja ahí está aquí está la bruja aquí está el bruja tiene unas cuestiones muy interesantes de texto y algunas litografías de textos antiguos con ilustraciones de la época de los años 1700 1800 al respecto de artes brujiles eso es lo que había en la bolsita chicharronera por nuestra parte la mera mata de la bruja a ver a ver ahí está si ellos tienen bolsa chicharronera nosotros tenemos también el libro de love you touch touch me no eso sí el mismito así es sí librazo para todos aquellos amantes de la muy interesante este es este es un must y aparte es un libro de mucha grafología que me encanta y las imágenes todos los dibujos internamente te gustaría ser porque hay mucho dibujo sí ya vi es un trabajo de investigación muy interesante de todas estas cuestiones a ver me estás poniendo nervioso Vic con esa vamos a buscar otra otra vez abrí algo me quieren decir porque mira al azar otra vez la bruja ándale al azar ahora sí al azar como Diana quiere decir como Diana es al azar también era bruja también besos a mi Luchia Méndez cirugía Méndez sí que también nos está viendo igual que Nick Campbell por supuesto claro como su referencia y Guillermo el toro a que nos escucha también tambor el santo patrono del podcast el patrono pues bien alguien más trae estoy como extendiendo el dolor así como llegando a lo inevitable que es el haiku ah yo si traigo para yo cerrar con broche de oro digamos bueno bueno pues yo voy a compartir una historia que es muy de Halloween y que también es de brujas pero situada en el universo Marvel precisamente de los X-Men fue un crossover fue de estos eventos no del verano este ya estuvo más cercano a octubre precisamente de 1989 intitulado Inferno muy muy cercano ¿no? a las fechas ahí puse las imágenes ahorita comparto el cómic Inferno y pues bueno antes no se escribía los cómics como ahora en el sentido de que todo era una continuidad muy apretada y este como muchas otras historias fue la conclusión de un montón de hilos argumentales que llegaron en todos los títulos de mutantes de aquellos entonces llamados X-Men X-Factor New Mutants y Exterminators pero como todo sucede en la ciudad de Nueva York desde siempre en el universo Marvel tuvo mucho que ver con otros personajes llamándose el Hombre Araña llamándose Dark Devil llamándose Cuatro Fantásticos y fue de estos eventos que hacen para vender muchos cómics pero bueno ¿de qué va? Hay varios personajes uno muy importante que se llama Magic que es una bruja precisamente es la hermana de uno de los X-Men más importantes llamado Coloso su hermana tiene como que estos poderes de magia por eso se llama Magic pero siempre se mantuvo como que entre el bien y el mal y dos personajes muy importantes son dos demonios que quieren hacer un trato con ella más bien que la obligan a hacer un trato y pues de repente de la noche a la mañana se abre un portal y pues literalmente todo el infierno de Marvel se abre para el mundo ¿no? este se abre para Nueva York y pues ahí es lo que vemos ¿no? como diferentes personajes van enfrentándose a estos cambios porque la ciudad se transforma ¿no? como todos los objetos inanimados se les mete un demonio y pues si tenías un carro pues se transforma en un demonio con forma de carro si tienes este una no sé una una llanta una llanta o una cabina de teléfono una o se empieza a transformar ¿no? y bueno ese es uno de los personajes otro de los personajes importantes es ahí la vemos que fue la precisamente lo vimos en la imagen anterior que fue un clon de la Jean Grey ahí está la Goblin Queen que es como que la reina de los demonios es otra historia que ya se viene dando y bueno ahí el que vemos el bebé que vemos al fondo pues es ni más ni menos que el hijo de Cyclops y el hijo de este personaje ¿no? que es lo que quieren pues sacrificarlo para que se abran las puertas del infierno literalmente y pues bueno aquí está es otro de los personajes muy importantes el Mr. Sinister que es que también tiene ahí algo que ver este es empresario ¿no? pues no según yo no y pues bueno ha habido un montón de recopilaciones esta ya tengo bastante rato con él con ella perdón este pero se hizo una unos años después y ahorita precisamente en este año en hace unas semanas acaba de salir una recopilación nueva pero que además de que incluye todos los títulos de los mutantes incluye de los otros personajes o sea X-Men perdón o sea el Hombre Araña Daredevil los cuatro fantásticos etc y pues bueno el libro que quítate que ahí te voy y pues bueno aquí está ¿no? esa es mi recomendación que está muy Halloween esco el título este porque si hay unas imágenes bastante buenas de como literalmente Nueva York de Marvel se va al infierno vale mucho la pena la verdad y pues en estos entonces estaba dibujando Mark Silvestri uno de los personajes importantes y eran estos eventos que se hacían cada año ahí está pues bueno es mi recomendación para Halloween Brujas Demonios X-Men Inferno ahí está no pues gran recomendación bolsa chicharronera hoy me pusieron a temblar no pues si está si está este bueno esa recomendación oye y la semana pasada murió otro artista de cómics ¿no? Antier de hecho ah ok Antier uno de los Keith Giffen que fue uno de los principales autores de la legión de superhéroes y de la versión ochentera que era de comedia de la Liga de la Justicia Internacional que descansen pants que descansen pants se nos están yendo las leyendas sí así pasa pues yo no traigo bolsa chicharronera pero aunque ya era un es un cómic que es una novela gráfica que había recomendado ya hace hace tiempo pues hoy la traigo precisamente a colación por el día de hablar de las brujas y precisamente para mí una de las mejores novelas gráficas si no es que la mejor novela gráfica que habla de brujas precisamente y la novela este cómic se llama Witches con Y W I T C E S Witches y yo creo que de esas novelas gráficas que te sientas y no vas a parar de leerlo pues habla de las brujas vean nada más que hermosa portada pues que tremenda ilustración sí realmente es algo maravilloso ve que belleza es es una de las brujas es una obra de terror de Scott Snyder Jock y Matt Hollingsworth editada por SC si no lo han leído si no sabe nada de Witches hoy ordenenlo vayan cómprenlo es una historia realmente muy oscura terrorífica tiene que ver con bueno pues obviamente tiene que ver con brujas pero con brujas realmente brujas diabólicas siniestras siniestras la intención de estas brujas es literal acabar con los niños en el mundo y pues creo que no se no le tiembla la mano a Scott Snyder y el arte de Jock y Matt Hollingsworth en poner todo tipo de champaina infantil en el cómic y pues esto bueno fue publicado ya hace unos años pero el éxito de esta novela estamos hablando de 2014 pero de verdad si no lo han leído hoy hay varias portadas hay unas muy muy padres digo hay no sé mas aquí como se llaman contraportadas no no contraportadas o portadas variantes exactamente esa es la palabra aquí el experto es mas aquí pero unos años después hay unas variantes muy muy bonitas del arte hay una edición pasta dura que no la he conseguido pero está como entre blanco y negro la portada este y pues precisamente la historia va en un pueblo precisamente que se muda no una familia como para hacer borrón y cuenta nueva pues clásica historia de una situación ahí traumática de una experiencia que vivió la hija etcétera y pues llegan a esta pues lugarcito de esos como siempre en medio de la nada en Estados Unidos donde entonces no sabemos por qué la gente se va a esos lugares este y pues buscar como una normalidad en su vida y a los pero muy poquitos días empiezan a empiezan a suceder cosas que la niña capta que empieza a sufrir algunos ataques dentro de sus sueños y siente que algo la persigue y la observa hasta el punto que pues una de esas noches ocurre una verdadera carnicería infantil donde ella estuvo presente esto estoy hablando en las primeras páginas del cómic no estoy haciendo spoiler spoiler y pues hasta cierto nivel la culpan a ella por por lo menos es sospechosa de esta situación y desde aquí arranca la historia de witches entonces inclusive Stephen King en la portada lo nombra como fabulist triumph y bueno pues si es una historia realmente muy muy oscura muy perturbadora no les tiembla la mano en lo gráfico de la violencia de de lo sangriento que son estas brujas que al final de cuentas van por ese horror que tienen los niños que es temerle a las brujas estas y temeles realmente y bueno la dimensión de esta obra pues va por esa narrativa muy hábil muy rápido con mucha acción un suspenso que te va así llevando en el hilo de la de la narrativa los trazos de la obra y el arte es maravillosa entonces pues bueno justamente digo es una obra breve aparte de ser recomendable te la vas a echar en muy poquito rato justamente Plan B adquirió los derechos de la de la obra y para videojuego Plan B no Plan B es la productora ¿saben de quién es Plan B? por supuesto ahora que ya ahora que ya todos tienen sus productoras pues Plan B es la productora de Brad Pitt entonces justamente Brad Pitt dice ah caray aquí hay potencial del bueno en un futuro ya anunció Brad Pitt que pues en su productora Plan B están pensando la adaptación en pantalla grande precisamente de esta horrible y perturbadora historia de Witches esperemos que salga algo bueno pero bueno vamos a ver qué sucede a ver qué pasa pero para mí Witches es un machete de oro así paz 5 de 5 machete de oro la historia el arte ahí sí corran ya a comprar esta hermosa obra de Witches muy bien qué maravilla esperemos que si llega a cines a la pantalla grande se conserve fiel a su esencia estética no también increíble tú sí ya lo habías leído más aquí no no la he leído o sea sí conocía la obra pero no he tenido chance de leerla ah sí si no hay lodo te la presto porque esta sí aparte es de las que pides en la A la Z y vale 300 pesos la pasta blanda no le van a gastar la pasta dura pues sí entonces van a encontrar estas portadas alternas y si encuentran una bonita que es la de blanco y negro pasta dura pues cómprenla y me avisan si hay porque yo no la he encontrado creo que viene un volumen 2 por ahí creo que ya debe de estar el volumen 2 yo apenas he leído volumen 1 estoy checando volumen 2 ya ya está disponible el volumen 2 que buena noticia para mí porque esto es nuevo dale click dale el carrito ya inmediatamente así que pues para el próximo les digo que tal estuvo el volumen 2 muy bien pero bueno esa es mi recomendación de lectura para esta semana de brujas licenciador no no pues aquí Vic ya 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 hizo la presentación ya habló por los dos oye como en el equipo del que no hace la tarea pues ya aquí ya la presentó mi compañero Vic va a hacer la presentación del grupo maestro es correcto muy bien pues sigamos no ya los siguientes claro los siguientes es la palabra ay no por qué y el haiku para los largos de la muerte y esto bruja venganza alma busca justicia noche sufrimiento la palabra ladró bravo que qué belleza lo mejor fue que ya se acabó qué belleza lo mejor es que ya se acabó ándale esa es como la la versión antroposomorfizada del muelas no conocías este es el el se parece al de Donnie Darko es el lado oscuro del muelas precisamente el lado oscuro aquí está es como el cadáver es como el cadáver de Donnie Darko ya este es una obra única ahorita te digo el artista fui al museo de Franz Mayer ah ya en la CME por la Alameda frente a la Alameda frente a la Alameda si alguien tiene Vuelta Ciudad de México por favor vayan al Franz Mayer entrada gratuita un poco de cultura a nadie le cae mal y justo al salir me topo con esta esta este artista que estaba haciendo todo todo que tenga con cuestión como de cadáveres y entonces así este estaba como en la vitrina así arriba adentro guardada y pregunté hasta la venta y me dijeron déjame ver si si está va para afuera esa es la buena esa es la buena este así que ese es el artista y por ahí chequen más déjate como se llama porque le compré una tacita de peltre también ahí con el muelas está muy bien espérame dame un segundo aquí está muy bien ya ves mi muelas estás trascendiendo a los artistas justamente malte del taller malte taller aquí tenemos también mira ok para echarte tu café bien negro bien negro como mi alma miren aquí se ve bien ahí está el muelas en el peltre pero bueno de ahí salió este Vic muy bien y qué interesante fíjate que yo acabo de ir a la ciudad de México pero no tuve oportunidad de ir al Franz Mayer pero es bueno saberlo para darle una checada se me hace un trabajo muy interesante por lo que se puede ver aquí por la pantalla sí está chido de hecho fueron al mismo tiempo fueron al concierto de Depeche los dos ah ya ahí está enjoy the silence este ay pues justo ahí en porque aparte yo traía tira de chamba dije pues por qué no pues Franz Mayer este el día aproveché a mí siempre me gusta si tengo el tiempo me gusta echarle a la cultura sea una exposición de foto de obra de arte ya traía ganas había una exposición precisamente de fotografía poquito ruda este pero ahí justo en la tienda abajo vale mucho la pena visitarla porque hay unas obras ahorita de este artista ya ves que les van cambiando no que tiene que ver con esta parte de la muerte no de los de los esqueletos y muy buena así que hay otra vueltita si vale la pena que adquieran algo de de este artista muy bien así es pues bueno pues creo que ya hay saludos más aquí es correcto y ahorita los voy a leer Rodolfo Martínez saludos para el programa desde la CDMX no olviden la bruja de Blair si ahora hay mucho arsenal cinematográfico bastante Samuel García saludos para el programa de saludos a todos desde Cartagena Colombia ya le vamos a encargar que nos mandara carne de de la Ramos o de carnicería San Juan un chicharrón delicioso un chicharrón de papada unos empalmes ¿cómo se llama un chicharrón este famoso sin los empalmes sabe no no cuando fuimos de aquí ¿te acuerdas más aquí de la chicharronería que fuimos ahí cerca del taquito que ya la quitaron ya la pusieron allá por Chapultepega y que sí ahí le roban hay que crecer se llama quién sabe qué conde ¿no? Cande José Cande José Cande ¿para qué se fueron allá? aquí estaba bien cerquita los tenemos ahí a tiro de piedra más aquí ya se fueron bueno ellos se lo quedaron si vamos hasta los tacos de guisado de allá por independencia que no vayamos a este ¿no? les gusta lo rasposo pero bueno pégame pero no me dejes exacto bueno ya está saludos a Samuel García hasta Cartagena Cartagena Colombia si ves a a Shakira me la saludas ya ni vive ahí no ¿querés aprovechar que ya estabas soltera? pues sí sí pues a ver si hay chance oigan por cierto todo esto ¿cómo van cómo vamos con los este radioescuchas? ya ya estamos en el millón porque la primera vez que nos invitaron fue cuando llegaron a los 666 mil qué bonito así es entonces dije bueno lo mejor sí hoy también al corte al corte del programa vamos a saber si llegamos a nuestro primer millón no le cantes por favor hasta ahí para comprarme una casa no 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 hasta aquí lo dejamos regresa a la escritura de Haykos donde vive mi corazón muy bien pues ¿qué sigue? ¿qué sigue? yo sí traigo algo que no puedo dejar pasar a leer y estamos en la sección intermedia de videojuegos o juegos de mesa entonces yo sí traigo a colación y aquí les voy a a dejar unas imágenes precisamente de este gran y terrorífico juego que ya tiene su rato que inició como una inició como una primicia exclusiva únicamente de Xbox que después pues ya pasó a PC y por ahí pues cuando los intereses siguen aumentando pues se compraron las la franquicia el título para pues Nintendo Switch Playstation etcétera y estamos hablando si estamos hablando de brujas pues el juego de Blair Witch fue juegazo pero juegazo del que te hace temblar y erizar la piel desde los hay que tenerle un poquito de paciencia los primeros 15 minutos panzote pal susto exactamente y lo hizo un reconocido experto en la materia claro es garantía ay ah mira hay un hermano del pancito este es el original el que tiene ser es el dople en ganger este es el mudo este es el mudo pues por ahí están viendo la portada de Blair Witch mira nada más que chulada no 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 es un juego a ver es un juego que en su momento ya di la reseña es un juego de machete de oro gráficamente a nivel jugabilidad la historia los escenarios realmente está basado y esto me gustó muchísimo está basado en la historia original de Blair Witch ok pues nos conocemos ahorita vamos a hablar de ella justamente va en un juego desde terror psicológico primera persona muy al estilo Resident Evil donde pues un poquito en ese lado también de la forma cinematográfica de presentar el videojuego a nivel arte de verdad cada parte del juego es espectacular y justamente nos lleva a 1996 cuando desaparece un niño también en el bosque de Black Hills cerca de Burkittsville Maryland que era precisamente el bosque miren nada más eso es tan tremenda las ilustraciones exactamente es juego tiempo real esto es un steel esto es un steel de la parte del juego así como lo estás viendo así lo juegas mira con su handicap no 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 es que justamente la handicap es algo necesario para el juego y tienes a un compañero que es un pastor alemán precisamente que te va a acompañar en esta historia que está a un ladito de lo que sucede del bosque de Black Hills que es donde se desarrollaba para los que recuerdan la película era el bosque en Maryland donde desaparece precisamente desde donde se desarrolla la película de Blair Witch y le dan la notificación a la policía de que este niño pues desaparece y el policía que eres tú justamente es de hecho ya para el juego es un exoficial de policía con un pasado medio oscuro que no sabemos pues turbio no sabemos por qué se empeña en encontrar y descubrir pues el misterio de la desaparición de este niño y justamente se adentra en el bosque de Black Hills para desentrañar el misterio de la mano de su fiel compañero este pastor alemán que es clave el pastor alemán representa un poquito como el radio en Silent Hill cuando empieza a hacer el ruido justamente como en esa percepción que tienen muy desarrollada los animales cuando empieza a ladrar o a gruñir o a ponerse nervioso justamente algo se va a ir al invierno en ese momento algo va a pasar algo va a pasar muchas veces no tienes mucha luz te guías por escuchar al perro donde está ladrando y te metes entre la hierba y pues bueno ese es como se desarrolla el juego y pues la pesadilla comienza a los 20 minutos de jugarlo los primeros 15 20 minutos a mí me costó así como que te quieren explicar demasiado cómo jugarlo creo que era mucho más intuitivo tengan paciencia realmente son de verdad 15 minutos de estar ahí viendo cómo poder controlar al personaje y los menús de la handycam en qué momento lo vas a utilizar pero bueno algo que parecía un caso normal de búsqueda de un niño desaparecido pues se va convirtiendo en una pesadilla realmente oscura en un juego de terror absoluto psicológico con no uno con cientos de pancitos para el susto así que pues a todos amantes del horror lo tienen en cualquier plataforma prácticamente inclusive en una pc si no es que no tienen consola lo pueden descargar así que pues mi recomendación para el día de brujas es precisamente el juego de Blair Witch muy bien tremendo si jueguelo ya llame ahora yo me espero a que salga en la tarde juegue ya ya va a salir el Atari search para que esta broma ya se acabe si si en navidad me lo voy a autorregalar espérate déjame decirte como vuelve a salir el Atari ya esa broma va a terminar entonces ya va a terminar cuando me lo autorregale yo te lo regalo para jugar asteroides no para que juegues todos pero bueno ya está pues ahora si nos vamos a la carnita del programa son las 7.15 aquellos que se están conectando tenemos invitados de historias increíbles y que en un alma perdida etérea también nos acompaña Gab parte de historias increíbles que nos están viendo y mandó a la que algo manda a sus manda a sus demonios en representación que son Vic y el licenciado Armenta presentes sus desbirros son los desbirros los lacayos del infierno para hoy Cinema Macabre hablar de brujas que es nuestro capítulo final y el tema de la semana así que pues quien gusta empezar o vamos dando un poquito el contexto del origen de las brujas ¿no? Podría ser y empecemos por ahí ¿no? y luego ya nos vamos a las recomendaciones para que la gente también entienda esta parte histórica ¿no? Muy bien fíjate que ahora que invocaste Gab hace unos instantes me mandó ella digamos que es una reconocida experta en la materia sabe sabe mucho del tema nos mandó este texto y cito la brujería es algo inherente al ser humano desde tiempos antiguos se ha buscado por medio de rituales y ofrendas conquistar los misterios y conocimientos ocultos del mundo esta búsqueda de información y la práctica del pensamiento mágico da poder sobre los demás quienes realmente desconfían de esta parte divina que tenemos en nuestro interior la brujería o la bruja con el paso del tiempo tuvo una identidad femenina misma que consistía en saber observar la naturaleza dentro de nosotros mismos y tener esa conexión con las plantas con los animales así como el second sight que todos podemos desarrollar las brujas de la edad media sabían de partos de fases lunares de cosechas del poder medicinal de las plantas esta información que era el poder finalmente fue algo que ofendió a muchas religiones monoteístas ya que una bruja no depende de nadie y su forma de pensamiento es libre y ella es misma soberana de su fe es importante hablar del maelus maleficarum un manual usado alrededor del año 1400 para juzgar quien era o no bruja o hereje este escrito es de la iglesia católica y era para que sus ovejas no se salieran del corral gracias a este libro miles de mujeres y hombres murieron en la hoguera o de formas crueles inhumanas en la actualidad las brujas que aún existen y no dejarán de existir siempre hay quien se identifica con la parte oculta de la realidad se habla de bruja buena o mala solo hay brujas la magia es una herramienta que al igual que un cuchillo puedes usar para cortar un pastel o para matar a alguien así que más bien depende de las intenciones con las que se practique la misma esa era una pregunta que yo tenía para Gab igual la tengo para ustedes y si nos puede responder desde el más allá eso es algo que entramos mucho en debate ahorita seguimos con el contexto histórico habrá más cosas que hablar ahorita de las brujas pero entramos siempre mucho en el debate de existe la bruja buena o la bruja mala o las películas nos ponen también Hollywood nos ha regalado esa historia totalmente distorsionada de la bruja buena a la bruja mala y la bruja buena vestida de blanco y la bruja mala vestida de negro y pues Gandalf el gris y Gandalf entonces esa parte de brujo bruja pues del lado religioso pues eres simplemente alguien que si está en contra de lo que tiene que ver con Dios pues eres el mismo demonio y brujo bruja blanca negro pues a la hoguera eso en aquel entonces es más el simple hecho de quererte curar con una planta medicinal en el bosque y que entonces si te curó porque resultó que si era bueno bruja y a la hoguera entonces este ahí justamente en esa en esa parte de ese contexto por lo que estoy entendiendo en lo que mencionas Vic pues no hay bruja buena no hay bruja buena la bruja es simplemente este ser no quiero decir la palabra neutral pero es una bruja ya o si hay clasificaciones como en los demonios pues hay ahora sí como hasta en los tinacos hay niveles no sé si en las brujas también hay niveles y en las cisternas también y la basura se separa también entonces existe esta clasificación Vic y desde nos escuchas Gab si nos das alguna respuesta o en general las brujas son así y ha sido Hollywood quien se encargó de decirnos que son buenas o malas fíjate que yo creo que la la comprensión e interpretación de estos conceptos llegan a ser hasta cierto punto muy personales porque al final de cuentas mira por ejemplo como antecedentes históricos sabemos que en las antiguas religiones tanto mesoamericanas como de otras latitudes como Egipto por poner un ejemplo en la parte superior de esas pirámides que ellos tenían de sus jerarquías sociales después de los gobernantes estaban estos personajes que generalmente eran personas que tenían poder sobre cuestiones médicas por ejemplo y pues tenían esa conexión con la divinidad entonces al final de cuentas esas ¿cómo se puede decir? esos conceptos van cambiando con el tiempo por ejemplo ¿qué será de la edad media hacia acá? esas cuestiones se manejan con un cierto sentido hacia la cuestión negativa creo que tiene mucho que ver ese tamiz de cuál es el uso que se le va a dar porque al final de cuentas hablar en términos de medicina pues estás hablando de algo que es benéfico ¿verdad? y bueno al final de cuentas ¿qué pasa cuando llega una nueva entidad suprema religiosa que ejerce un cierto tipo de poder pues sataniza algo que puede amenazar su existencia o su poder entonces creo que podría ir por ahí la respuesta de hecho hace unos momentos me dio un mensaje de Gap ya te respondió ya está interactuando así es ya está interactuando con nosotros a través del más allá como la ouija así es la respuesta del más allá así es dice no hay brujas buenas ni malas la brujería es una herramienta para hacer que las probabilidades pasen a tu favor lo que se puede juzgar entrecomillado son las intenciones detrás de cada trabajo de brujería así como eso como en el acto ¿no? eso como en la parte del acto o del proceso sí o sea ¿qué uso le vas a dar? pero esos personajes históricos en casi todas las culturas porque hay brujos desde los nativo americano hay brujos desde los aztecas hay brujos desde los celtas a ver creo que en todas las culturas a reserva que me corrigan existe esa palabra ¿no? en algunos puntos el chamán pero pues para todos comúnmente pues el brujo del pueblo ¿no? para efectos prácticos alguien que acude a este medio como una herramienta precisamente pues lo puedes llamar brujo o bruja justamente mi pregunta era si había esos grados y si ese grado entonces está basado precisamente en tu nivel de expertise del uso de este tipo de procesos no comunes ¿no? ¿poco ortodoxos? poco ortodoxos justamente hace poco vi una película sudamericana creo que es chilena muy buena muy muy buena de precisamente de brujos que tienen una descendencia histórica y por ahí suceden cosas también bastante perturbadoras y una niña descubre que desde ese origen en sus antepasados había ¿no? ese linaje de de brujos que ellos mismos así lo mencionaban en la película no somos buenos ni malos pero si queremos ser malos podemos ser muy malos y ser ¿no? pues hacer mucho daño pero por otro lado también podemos sanar ¿no? y podemos crear vida y hacer otras cosas entonces no sé si esa parte yo creo que a mucha gente no le queda ahí como muy clara porque tiene en su mente la bruja buena mala de Disney ¿no? Hablando de Disney ahorita me llegó la duda entonces Mary Poppins puede ser o sea es una bruja entonces pues sí pero ahí más bien sería una maga ¿no? es que ¿cuál sería la diferencia? ¿cuál es el matiz? ¿buja es mala? ¿un mago es bueno? tal vez pero pues sí si es una hay mucha ambigüedad ¿no? en esos términos por ejemplo es como el uso ¿no? o sea ya tienes ahí a la niñera que es buena te ayuda a cuidar a los hijos pero es como entonces si es bruja o no es bruja yo creo que es un problema de de nomenclatura ¿no? brujas son las malas yo creo que una vez entré les voy a decir porque digo está está bueno este debate está bueno el tema entramos a porque una vez entré en este debate histórico por una cosa bien pero bien tonta ¿insignificante? insignificante pero muy importante para mí porque tenía que tenía que decidir en crear mi personaje en un videojuego tipo Demon's Souls donde te daban elegir un caballero un mago un bruja una bruja entonces en el grupo se empezó a debatir y nos salió el güey con toda la explicación de que no tiene nada que ver el mago con el brujo y pues de ahí salió la respuesta donde dije ah es interesante justamente él decía que la diferencia entre el porque era hombre entre el brujo y el mago además de sus poderes que tenía cada uno de ellos que después del juego ya no lo podías cambiar el personaje por eso yo quería estar bien seguro de si iba a cometer una verdadera estupidez y nunca iba a acabar ese juego o iba a agarrar al personaje adecuado y él decía que de entrada la referencia estaba desde el lugar donde veían de donde venían y los poderes que tenían en ese sentido que pues bueno en estas historias medio antagónicas también estaba como la parte de la hechicera que no es precisamente una bruja la hechicera estaba en la denominación de la magia en los sentidos de las pócimas de rituales muy similares a esos personajes que son hechiceros que no precisamente son brujas y que se basaban en escritos como digamos sus biblias de libros antiguos los hechiceros para poder ser un hechicero tenían que estar como con esas entidades en el videojuego en el plano astral entonces ese era el hechicero y justamente el mago que es así como la de Harry Potter como Hermione Granger pues esa es una maga porque pues puede ser un joven que un día quiere desarrollar ciertos poderes pero al final son rituales y tiene que mucho que ver con el engaño y con la ilusión y con el poder de cambiar la realidad dije ah también me hace sentido entonces pues cuando me hizo esta pues este cambio de de percepción justamente la bruja ¿no? tenía que ver con lo prohibido ¿no? él decía es que la bruja normalmente en ese personaje porque para este el brujo lo ponen como el viejo ¿no? como un señor con un look así con el pelo tipo de Gandalf que se ve que nunca se ha bañado este totalmente opaco de negro y justamente la entidad como tal en el videojuego estaba enlazada en ese pacto ¿no? que tenía que ver un poquito o del lado de la magia pero de la magia negra ¿sí? entonces ahí decían que desde la época antigua como tal las brujas ¿no? solían estar ubicados en ese punto donde pues estaba la magia negra la magia blanca y la magia roja y tenía que ver con la vida y la muerte ¿no? entonces en el juego se explicaban esa parte para mí a ver puede ser una explicación de un videojuego puede que no tenga nada que ver pero pues por ahí salió esta diferencia entre mago hechicero y brujo está muy muy interesante y fíjate que profundizando un poco en lo que acabas de comentar Chich Gab nos compartió un texto y sí justamente habla de brujas blancas que son unas brujas que poseen sensibilidad en un estado puro que les permite anticiparse a algunos eventos hacer predicciones o revelar información que nadie más tiene de alguna manera son personas muy ligadas a su intuición y también dentro de esa definición que nos compartió habla de que existen brujas negras que son las que pueden manipular el libre albedrío de las personas y que pues de alguna manera pueden encaminar hacia cuestiones más más peligrosas y pueden utilizar sí seguramente fuerzas más potentes de la naturaleza también ella nos está compartiendo que existen las brujas rojas que son brujas es lo que comentaba Chich que gozan de poderío y dominación en el plano sexual que de esos se dedica a la magia roja creo que más bien las de los amarras que comentan dirían así ese sentido y también comenta que existen las brujas verdes que son las brujas que viven para la naturaleza así es las veganas no sé si se hacen pero tenle miedo mejor yo desconfío de alguien que no como las brujas diánicas que es una corriente que surgió en los años 70 en Estados Unidos de acuerdo a la información que nos comparte Gaf que están dedicadas a la adoración de la diosa Diana es un tipo de brujería más orientada hacia la cuestión feminista donde buscan un equilibrio e igualdad de género y también hay brujas Gardnerianas que son las brujas que hacen a Gardel con los tangos o como no Garderiana están en este tema de la wicca que hacen rituales y prácticas de iniciación es un linaje que viene a partir de la descendencia de Gerald Gardner que es una corriente de orden Rosa Cruz de la hermandad crotona que se inicia en el ocultismo ellos son básicamente wiccanos y dentro de ellos existen diferentes tipos de brujos también también me comenta que está la bruja xandriana que este también tiene distintos niveles de iniciación donde el más alto es una suma sacerdotisa y también viene aquí la bruja solitaria que hace referencia a una persona que hace este tipo de prácticas sin pertenecer a una estructura formal como las otras que incluso tienen sus propias jerarquías es independiente es como una bruja freelance y son las que viven en el bosque a esa no le no le llega el cheque de la quincena así es y las brujas augur que su origen se remonta a la antigua Roma y la palabra augur viene de augurio también están las brujas cósmicas que es en hora Janis Joplin este es la bruja del bus ok las brujas cósmicas también tienen distintos tipos de brujas y esto está muy hermanado a la cuestión de la astrología para predecir el futuro y que que me conviene así es hay otras que son las brujas hereditarias que como el nombre lo indica van obteniendo su poder a través de un linaje al que pertenece su familia brujas de cerco esta se refiere es una mezcla de chamanismo con brujería y las características de ellas es que tienen un gran conocimiento herbolario de curación y adivinación es como algo más completo Luis Sabadier tiene un libro de de huica y de cerco ok saludo a Luis si es es un es un alguien muy erudito en el tema si así es y están las brujas chamánicas que pueden contactar con espíritus y guías y además ellas pueden entrar en trance durante estos contactos las brujas corellianas ya hay más opciones que en el videojuego si así es a lo mejor ya vale la pena utilizar el videojuego si me hubieran dado esas opciones ya lo hubiera quitado si no ya voy a jugar tardas más en empezar el juego pero creo que desde el inicio desde el inicio esta parte que explicaba el videojuego va muy de la mano de lo que nos acaba de explicar gracias Gav desde donde te encuentras este digo aquí obviamente para un videojuego te dan tres opciones del tipo de brujería que tiene y cada uno de ellos esos atributos pero pues hace sentido con lo que nos está compartiendo Gav precisamente de esas clasificaciones o esas categorías que como tal pues así se así se plantean en la historia es correcto de hecho ella me hace aquí unos comentarios aparte de lo que estaba relatándoles y comenta que el poder de una bruja es el conocimiento que depende de qué tanto o sea es tan poderoso o tiene el rango de acuerdo al conocimiento que tiene esta personalidad dice depende de la bruja o el mago o como se identifique realmente ambos son arquetipos como Jesús o Baphomet ok de ambos lados del oscuro de la luz oye y las corelianas que ibas a decir de qué se trata fíjate que está interesante porque de aquí lo que comenta el texto que nos compartió es que las corelianas son psíquicas curanderas saben de herbolaria y además tienen muchas tradiciones mágicas pero muy orientadas a la cuestión herbolaria y espiritual entonces por lo que estoy entendiendo aquí mucho tiene que ver con qué es con lo que están trabajando para lograr sus objetivos o sea cómo toman del conocimiento que está ahí en la cuestión del pensamiento cuestión divina y ya cómo lo incorporan a la materialidad es con lo que están trabajando y de ahí vienen las clasificaciones y bueno buscan supongo que curar enfermedades en tiempos antiguos pues se decía que eran maldiciones del diablo y siempre siempre el poder la iglesia el gobierno le va a temer a lo que no conocen y lo va a estigmatizar o a lo que conocen que no quieren que nadie más conozca también pues sí que lo saque del revivio ahora sí ya con ese contexto gracias Gaby pues creo que creció mucho más la información y creo que tiene más brujas el chich para escoger en el videojuego ya pues ya acabé escogiendo un caballero yo siempre me voy ganó el heteropatriarcado no sé por qué sí a ver en los videojuegos nomás nomás por estar viendo ahí al machín con la espada matando a todos pues a mí sí me gusta darles con la espada entonces a mí los los juegos donde les tiro de lejos no a mí me gusta la confrontación uno a uno entonces por más que me explicaron las ventajas y bondades de escoger un hechicero yo preferí la armadura así que pero bueno continuamos con con la parte donde ahora sí vienen las recomendaciones de pues creo que por el tiempo como un resumen de las mejores películas o las que consideramos nosotros las mejores películas de brujas yo sé que va a haber muchas nos quedan aproximadamente 20 minutos y comienza la ronda Masaki ya levantó la mano el tema da para mucho sí el tema da para mucho pero creo que podemos poner como lo mejor de lo mejor en estos menos de 20 minutos muy bien bueno yo me voy a ir hacia un lado y no me voy a ir por lo mismo como de siempre y quiero recomendar una película del maestro Miyazaki Estudio Ghibli Kiki's Delivery Service que es para toda la familia esta está en la N roja y doy gracias que hayan puesto en la N roja el catálogo de Ghibli porque son películas que en verdad todo mundo puede ver ¿no? no es o sea lo entiendes de cierta manera si eres un adulto si eres un niño pero al final de cuentas son películas que son grandiosas y esta es una de ellas Kiki's Delivery Service que Kiki bueno es una pequeña bruja pero como todos nosotros cuando empezamos la vida quiere definir su camino ¿no? y pues se va a un lugar nuevo junto con su familiar así lo podemos decir no sé a su espíritu que es su gato negro ¿no? un gatito un gatito negro su familiar y pues bueno se va a un lugar que no conoce una ciudad nueva y ¿qué decide hacer? pues bueno entregar cosas con su escoba ¿no? este la utiliza para volar y es otra manera muy diferente como lo habíamos hablado ¿no? de lo que dice Hollywood que las brujas tienen que ser malas y que esto y que lo otro ¿no? es una niña que simplemente tiene ese poder que nace bruja y pues que está encontrando su camino en la vida es Kiki's Delivery Service ¿o cómo sería en español como el servicio de Rápido Kiki's no no estaba en México la ponen como Kiki Aprendí de Bruja ah ok pues bueno de Hayao Miyazaki de Hayao Miyazaki y de finales de los años 80 89 pero ves la animación y se ve hermosa como siempre este Studio Ghibli no hay Miyazaki que va a salir película nueva ya se anunció ah muy bien ay no me emociona mucho siempre hablar de Miyazaki por por lo que es ¿no? ya se ha retirado como 20 veces dijo ya no me voy a retirar me voy a morir dibujando me voy a morir dirigiendo y que bueno ¿no? pues esa es su vida y todo su lado si la mente del maestro Miyazaki nos lleva a recordarnos y aterrizarnos justamente en ese niño interior ¿no? que nos lleva siempre a imaginar Kiki Delivery Service es como una película infantil disfrazada porque realmente es una película muy poderosa para adultos ¿no? muy 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 o sea no es meramente porque el niño la va a ver con una pues con una mente muy diferente pero me la robaste Masaki sin saberlo pero estaba en mi lista justamente y pues ya no hay nada más que lo que dijo que lo que dijo Masaki es una película que te lleva a dar lo mejor de ti y a recordar ¿no? que podemos dar independientemente del poder que tengas lo puedes utilizar para algo y en este caso Kiki lo utiliza para llevarle cosas a la gente eso está bien fregón está bien chico es un es de una de mis cinco mejores de estudio Ghibli mi número uno por siempre será eternamente Totoro my neighbor Totoro ese sí siempre siempre será mi number one este pero en mi top cinco aparte que tiene un poquito que ver con la magia de estudio Ghibli digo no hoy te lo voy a dar la oportunidad que sigan ustedes pero a mí me fascina la bruja precisamente del castillo ambulante errante la que se derrita la que se derrita la gorrita y que se va derritiendo pero es esa es esa bruja negra blanca ¿no? que tiene una intención de ayudar pero por otro lado pues siempre lo lleva pero esa figura brujil precisamente en el castillo errante que también repito es de Hayao Miyazaki ya de principios de de los dos mil ya se le nota la animación un poquito más elaborada pero justamente esta protagonista que es una maldición un poquito como una historia de la bella durmiente ¿no? pero en la mente de Miyazaki que es la maldición sobre Sophie que era la la chavita este que pues está condenada a convertirse en una vieja y pues en una anciana en una anciana entonces pues ahí viene la parte del espíritu mágico de Houl ¿no? que era esta como escoba ahí que Castillo Vagabundo Castillo Vagabundo y pues también ligado un poquito a la película que nos acaba precisamente de de poner Masaki que es una joya no nada más de la animación de creo del cine en general todo lo de Studio Ghibli pues por ahí aviéntense la cinepermanencia voluntaria y de una se pasan a ver el castillo ambulante o errante de Miyazaki ahí si no no hay pierna todas no hay pierna porco rozo que ese es de adulto 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 para mí es la mejor Chihiro la tumba de la luciérnaga no esa no puedo el viaje de Chihiro el viaje el viaje de Chihiro me mata pero bueno gracias Masaki por esa joya de presentación que me robaste como Sergio pero gracias interesante que se fue por otro lado un poco menos típico lo que a lo mejor nos vamos a ir los demás no pero pues todas cuentan invitados ¿cuál es dentro de su top ahorita por el tiempo que tenemos vayan sacando el as bajo la manga yo tengo dos que para mí las yo las pondría en en las les diría brujas technicolor que de hecho una bueno voy a aprovechar rápido que es algo que había platicado con un buen amigo con Abraham Master saludos ah bueno Abraham estoy seguro que nos está viendo y escuchando por supuesto este pues las brujas technicolor porque una es Suspiria o sea la de 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 esa película que está hecha en technicolor que es una joya visual que hasta la fecha la ves y wow bueno esa y pues tal cual el mago de Oz también nos vamos con el technicolor la primera de las primeras si si fue tal cual es la primera película que pintaron tal cual a la mano entonces este igual digo lo personal no me gusta mucho la película pero por lo visual si si la he llegado a ver entonces este aparte es impresionante como conserva los colores de 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 una película vieja entonces para mi esos son son dos este y ahí antagonizan la bruja buena exactamente la bruja y luego con con el musical pues la bruja la bruja del este creo que es la que no era tan mala como como dicen y realmente la la buena de la película como que ahí le dan un giro ¿no? si y es algo también muy interesante lo que hubo detrás de la filmación de esta película también hay varias cuestiones como uno de los actores que el que era uno de los hombres de hojalata que lo pintaron con una pintura que tenía muchísimo plomo y se les andaba petateando y tuvo durante años de su vida hay una persona colgada de hecho hay un programa de cinema macabre dedicado las dos horas al mago dios mago dios y luego las fiestas de nuestros personajes pequeñitos también que salieron bien pipas y bueno vean el mago de la original judy garland y el programa de cinema muy bien muy bien quien sigue en su top de brujas que son muchas muy buenas pero para que nos descanse de dos rondas cada uno ok sigo yo rapidísimamente una película que está en umbra por supuesto y es la última esta es del 2012 y es la se llama la última voluntad y testamento de Rosalind Lig y la película más bien la la sinopsis es Leon Lig coleccionista de antigüedades ha heredado la casa de su madre con la que perdió el contacto hace tiempo y se quitó la vida la madre pronto se dará cuenta que en el caserón que es en realidad un santuario en la que la mujer rendía culto a los ángeles una serie de extraños fenómenos llevarán a Leon creer que el espíritu de su madre sigue en la casa donde la pueden ver en umbra y aprovechen que cinema macabre y umbra les está regalando 25% de descuento en el plan anual por sólo 462 pesitos es lo que te gastas en una cerveza y dos en una cerveza y una hamburguesa ya en cualquier restaurante entonces puede ser un año de terror prácticamente entonces aprovechen este gran regalo de 25% de descuento y vean la última voluntad y testamento de Rosalind Lich excelente se ve de medio se ve de medio voy a compartirte la imagen yo voy a hablar un poco brevemente de una maravilla del 2015 de Robert Edgar que se llama La Bruja The Witch The Witch un peliculón por ahí más aquí va hay debate va a haber debate hay debate porque dice el bosque no me da miedo pero a mí sí ese bosque sí me da miedo ese sí 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 luego ese también bueno nos comentas entonces la película de Nosferatu sí así es este Robert Eggers Eggers sí la bruja chulada de película con nuestra querida este actriz argentina en la tidor joy así es es una persona desde la cuestión visual que maneja la cuestión de utilizar únicamente en cuestiones técnicas la luz natural de quedar plasmada de una manera sumamente fidedigna realmente la manera en que te va adentrando en todos los esos que ocurren en torno a esta familia de puritanos alrededor del año de 1630 y esa serie de como se puede decir de fenómenos que van ocurriéndoles desafortunados muy desafortunados pues prácticamente se acabó una familia es 2015 no creo que ya cuente como spoilers pero todos mueren bueno así así es al final entonces yo creo que es una película tremenda que hay que verla si ya la vieron sería bueno darle una una revisitada y bueno pues A24 es A24 entonces es una es una tremenda pieza de de cine joder eso es eso es cinema lo que me gusta de la película es que aunque están en un paraje una paradera se siente claustrofóbico estar ahí con ellos este lo importante que es saber cosechar sembrar y cosechar no nada más cortar leña en esos en esos tiempos oscuros del oscurantismo americano ¿verdad Masaki? ¿que te da miedo? ah no bueno continuemos acabar para seguir con otra ronda ¿no? ya el chivo se para pues ya fin Black Phillip fabuloso bueno yo pues por el poco tiempo que nos queda no estoy seguro que demos una segunda ronda y si la damos damos el puro título para que pues todos porque si me gustaría dar dos pues yo ya me voy a tirar porque aparte ya dejaron varias de las que para mí estaban en esta lista Masaki empezó con una de mis favoritas ahorita acabo de decir una que también a mí me gusta sobre todo a nivel a nivel fotográfico The Witch es algo que a mí me causa mucho placer a nivel fotográfico porque aparte yo soy fan de la fotografía en mi vida personal y aparte en el cine creo que es algo de lo que más más me fijo cuando me imagino que eso puede ser una foto y que sabemos que el director de foto es precisamente el maestro poco reconocido de cualquier película entonces justamente esta que mencionas Vic para mí es una obra de la fotografía The Witch más allá de la historia si da miedo o no pero si da yo ya les voy a soltar la mía porque mi vida hay un precedente en un antes y después a mí no me importa el que diga que si si era cierto que si no que es un momento que no da miedo que si da para mí es justamente gracias Masaki este estamos hablando pues nada más y nada menos que de la bruja de Blair si es una decisión después estamos hablando de los años noventas finales de los años noventas finales de los noventas finales de los años noventa en una época donde éramos felices y no lo sabíamos o si lo sabíamos y éramos muy felices como estábamos pues aquí Masaki me lo va a confirmar pero nuestra época cerrito fue nuestra época dorada en la vida también este estamos hablando de de un momento de 79 80 minutos de puro horror donde no teníamos otra cosa más que pensar en lo en lo divertida que era la vida y pues gracias a la imaginación de de Blair Witch Project gracias a Eduardo Sánchez y a Daniel era Daniel Virri pues vienen a romper si alguien me quiere debatir que haya antes o una mejor para mí el cine de este famoso fake documentary de toda esta parte Blair Witch Project es la madre de este tipo de película creo que hay un antes y después repito es una película de 1999 donde pues está filmada como como un documental precisamente no creo que nadie ya no la haya visto a estas alturas pero el que no la ha visto puede ser véala 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 definitivamente este no voy a ver demasiado spoiler para el que no la haya visto ya podríamos darlo porque ya pasó hace mucho tiempo pero todos mueren este elemento de la cámara de estar firmando algo que está sucediendo todo lo que hubo atrás de sacar un libro de sacar los archivos de la FBI de lo que había sucedido precisamente en este bosque que ya lo había mencionado que es en Maryland en Burkittsville donde precisamente suceden estos eventos de los exploradores que van a hacerse los chistosos y que pues ya hay un punto de no regreso y que pues vale mucho la pena en este sentido de lo que proponía Eduardo Sánchez y Daniel Mirick que con un presupuesto de pues no sé si creo que fueron en ese entonces 20 mil dólares o 25 mil dólares no me acuerdo si el retorno de inversión que tuvo fue tremendo y la manera en que se viralizó todavía no había redes sociales y no había redes sociales y la voz fue interesantísimo fue su gran marketing ¿el boca en boca? sí, sí, sí o sea y el ya había internet si era ya había internet sí, a 56 kbps telefónico exactamente yo tenía que conectarte al modern surfer de Motorola precisamente para tratar de descargar una de las imágenes yo fui de los que compré el libro en algún momento fui a una librería que se pareció que a mí me gustaba que se llamaba Sandys en la avenida pedí ordené ordené en Sandys el libro de Blair Witch o sea tal cual el libro donde venían los archivos fotográficos de las fotos de las evidencias del video de que habían encontrado entonces pues al final como bien dices no teníamos redes no había Instagram no había Facebook no había no estábamos ahí simplemente lo disfrutábamos con la imaginación pero yo quiero decir que sí fue una película que me mantuvo al borde de la tensión por lo menos de la primeros 15 minutos que empiezas que todo empieza a estar mal de la mitad de la película al final con uno de los mejores finales para mí de una película de horror que a la fecha esa imagen que ahorita la puse no se le ha borrado creo que nadie que la vio por primera vez en los años finales de los 90 y en el cine aparte el momento de la casa de campaña realmente una película llena de horror y que y que pues ahí yo la quiero poner como ese parteaguas de un antes y después en el cine pero que aparte pues tiene que ver con pues una bruja que en realidad pues nunca vemos la bruja pero sabemos que está y es precisamente ese horror psicológico que nos transmite The Blair Witch Project yo la pongo ahí para todos yo sé que hay muchas muy buenas pero esta creo que a mí marca marca un presidente no nada más para mí en el cine y por la época de cuando la vimos si no pues con con esto yo creo que dejamos un muy buen sabor de boca a toda la gente que nos vio para hablar de de brujas se dijeron pocas pero de muy buena calidad y como tenemos muchos muchos anuncios yo creo que este le damos a los anuncios primeramente quiero dar el ganador de la película de centauros video es nuestro amigo David David Díaz tú eres un ganador y lo único que tienes que hacer es presentarte a la sucursal de Ocampo número 80 entre Avenida Juárez y Pedro Moreno a partir del lunes con tu identificación los horarios de 10 a 8.30 de lunes a sábado y los domingos de 11 a 8 de la noche tú te llevas la cabaña del diablo David Díaz eres un ganador y por supuesto que Umbra y Cinema Macabre antes de irnos no sé si puedo dar los saludos porque dejamos unos pendientes por delante dale dale tranquilísimo Orlando Pérez saludos para el programa de Cinema Macabre para los presentes amigos del terror saludos Manuel Coronado saludos desde Tona York Andele Macabro saludos a cada uno aquí escuchando el tema de Brujas Horacio Baltierra saludos al programa desde el puerto de Veracruz Centro saludos para Cinema Macabre Ricardo Rosales saludos para el programa de Cinema Macabre a los presentes y a Melisa que no vino no pudo venir hoy saludos desde Mexicali Baja California desde el norte medio norte de mi tierra y pues ya son los saludos ahora sí a continuar continuamos con la gran promoción que Umbra y Cinema Macabre tiene para la hermandad Macabre en Umbra punto stream diagonal umbra guión cinema guión macabre se van a llevar 25% de descuento en su plan anual Cinema Macabre y Umbra regalándoles 25% de descuento ingrese a umbra punto stream diagonal umbra guión cinema guión macabre para hacer valer sus 25% de descuento y Jason never dies Jason never dies rápidamente invitarlos a este meet and greet que vamos a tener por parte de coleccionistas y autógrafos que están en la gran plaza tendremos a Jason Voorhees el original de Friday and the 13 estará también por parte de Cinema Macabre y por favor entren en nuestro Instagram en Cinema Macabre para la preventa y para la máscara edición limitada solo va a haber muy pocas es una máscara de muy de mucho pancito para el susto va a incluir el autógrafo por parte de Jason un video con él se los va a personalizar este es un gran artículo de colección para todos los fanáticos del horror no hay muchas máscaras edición limitada de Jason Voorhees así que por favor contáctenos ahí está mira nada más qué belleza y certificada de autenticidad y certificada precisamente certificada pues es lo que cuenta también pues a los amantes de las colecciones exactamente de la memoria bilia cuando tienes este certificado pues tiene un valor así que este es el evento del 18 de noviembre y pues se nos escurrió el programa como sangre de la yugular gracias a pues historias increíbles Vic Gab desde el más allá en la oscuridad mandándonos los mensajes y el licenciado Armenta por esta noche de brujas y de horror en cinema macabre ustedes hicieron valer que no ni la primera ni la última entonces siguen con nosotros y seguirán ya estaremos siempre que nos inviten muchas gracias 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 chich un saludo a Abraham a Gab la coordinadora de la bancada por supuesto gracias chich saludos por parte de los aquí no hablas y descanses en punch tremendo gracias gracias hermano más macabre recuerde 25% de descuento en el plan anual de Umbra por solo 462 pesitos qué bonito número 462 pesos todo el año de la plataforma